Muy buenas a todos chicos, soy Fers y esto es un nuevo video de Conan Exiles y voy a hacer un video muy cortito explicando como funciona el tema de la instalación de mods porque quizás en el video anterior, cuando os enseñé, en los videos anteriores cuando os he enseñado como se ponen los mods si que ha habido unos cuantos matices que hemos descubierto posteriormente a base de prueba y error y es que mucha gente está teniendo problemas para entrar a los servidores y os voy a explicar cuales son os vengo a explicar un poquito como deben de instalarse los mods en los servidores de Conan Exiles porque mucha gente está teniendo problemas cuando intenta entrar en un servidor que tiene mods y el problema está en que cuando pasamos los mods que tiene el servidor a nuestra lista de seleccionados debemos de colocarlos en orden alfabético porque si no el juego como que no te deja acceder porque él espera que el primer mod sea el que en este caso el Advanced Structures y si le has puesto Coins te va a saltar un error, os lo voy a enseñar donde está Advanced Structures, lo vamos a colocar así como si no supiéramos este matiz y vamos a actualizar el juego nos preguntará si queremos reiniciar el juego, le diremos que sí y solo tenemos que volver a la carpeta mods, ver que hemos puesto Coins por delante de Advanced y si intentamos jugar al servidor de Babilonia, que en este caso es en el que estamos jugando nosotros y nos intentamos unir, como podéis observar nos lanza el mensaje de error no se pudo conectar con el servidor, tu lista de mods no coincide con la lista del servidor por favor, solo ten los siguientes mods y en este orden, te lo dice así en este orden, primero Advanced Structures, luego Coins y como veis aquí, aquí hay un guioncito eso significa que hay algo más, significa que el nombre de Coins todavía no acaba o que hay más mods, para solucionar este problema, porque no nos va a dar la lista entera de los mods que necesitamos y en el orden que los necesitamos, os recomiendo que os paséis por el Discord del servidor o preguntéis a los admins del servidor en el que estéis jugando, porque si no los ponéis en el orden que toca, en el orden que necesita el servidor que vayan, no os va a dejar pasar aunque los tengáis bien puestos, porque realmente solo son dos, como podéis ver aquí y simplemente con ponerlo en el orden no adecuado, el Conan va a tirar para atrás esto lo tienen que arreglar, pero esto es un problema bastante grave del juego esto tienen que arreglarlo y ponerlo como era en el Arc, que tú realmente te metes en un servidor intentas entrar en un servidor y automáticamente el juego te lo ajusta porque es que si no la gente va a tener problemas muy graves para jugar con mods vamos a actualizarlo, ya le he dado antes me parece, y vamos a reiniciar la máquina porque nos lo va a decir, ¿quieres reiniciar el juego para que los efectos tal? sí, entonces venimos aquí, reiniciamos el juego de nuevo y si ya disponemos de la lista de los mods exacta y en el orden correcto el orden, os recuerdo que debe ser alfabéticamente, es como lo ordena el Conan Exiles entonces, sabiendo los mods que tiene vuestro servidor con que los ordenéis alfabéticamente, primero la A, la B, la C, etc simplemente así ya nos dejará entrar, os lo voy a mostrar y veréis como ahora no nos tira el mensaje de error y nos mete en el servidor como veis ya empieza la pantalla de carga de juego y ya entraríamos al servidor ¿vale? y ya estamos dentro del servidor sea el servidor de Babilonia o no sea el de Babilonia, sea el que sea en el que queráis jugar es importante que sepáis que debéis de suscribiros a los mods en el workshop ¿vale? y luego posteriormente activarlos en la sección de mods, que es lo que hemos visto ahora mismo pero importantísimo y si no, no os va a dejar entrar tendréis que ponernos en el orden necesario el orden siempre será alfabético y en el caso, como hemos visto nos dice que primero teníamos que poner el Advance y luego el Coins lo que pasa es que ya no te enseña más porque no tiene espacio en el mensaje entonces para saber que orden debéis de poner debéis de saber simplemente que es el orden alfabético entonces colocáis los mods en orden alfabético y ya os dejará entrar a cualquier servidor que tenga mods espero que este vídeo le sirva a mucha gente porque mucha gente no está pudiendo entrar al servidor de Babilonia o a cualquier otro servidor porque no sabe ese matiz y ese matiz tampoco es que te lo expliquen en ningún sitio en fin espero que esto os haya servido y que podáis empezar a disfrutar de el servidor de Babilonia o de cualquier otro servidor con mods en el que queráis jugar como siempre chicos ¡Buena caza!